Leo, 2013 es el año de todos los cambios. Acontecimientos importantes y transformaciones te esperan. Replanteate seriamente los compromisos afectivos y haz algunos ajustes en este terreno. Libérate de las cargas del pasado para vivir feliz y satisfactoriamente. Todas las claves para avanzar con éxito están en tu gran horóscopo 2013 en astrocentro.com.